Querido amigo, a continuación te explicamos cómo puedes ser parte de la gran campaña de acopio de alimentos Ayudar hace bien de Adra Perú En primer lugar, ten en cuenta cuáles son los alimentos no perecibles que puedes llevar al centro de acopio más cercano Tales como lentejas, conserva de pescado, avena, azúcar, aceite, arroz y fideos Su contenido permite proveer 2100 kilocalorías que una persona necesita por día para una buena y adecuada alimentación Es muy importante que revises la fecha de vencimiento de los productos antes de traer tu donación Instalaremos de manera estratégica centros de acopio que se encontrarán distribuidos a nivel nacional No importa la cantidad de alimentos que traigas, en cada centro de acopio el personal de Adra Perú estará recibiendo con mucha alegría todos tus productos Y si no puedes venir, también puedes donar virtualmente a través de nuestros canales digitales de recaudación Estaremos recibiendo tu ayuda hasta el 11 de septiembre, que será nuestro día central Y así juntos, llegaremos a la meta, que será reunir 120 toneladas de alimento y esperanza para muchas familias Demostremos al mundo que ayudar hace bien Conoce más en www.ayudarasebien.pe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!